¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información, vale gente, al respecto de lo que viene siendo los premios que vamos a estar reclamando por llegar al heroico en lo que viene siendo estos próximos días, ya que como saben, dentro de los próximos días y semanas llega lo que viene siendo una nueva temporada a duelos clasificatoria y ya les voy a estar mostrando lo que se estaba filtrando, que arena es el atrevendo para lo que viene siendo pues esta nueva temporada de la escuelas clasificatoria, que la verdad pues tiene muy buena pinta y ya les voy a estar enseñando a continuación, vale gente, pero bueno, antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de Free Fire Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas? Si estás viendo este vídeo y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por favor gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando básicamente todos los premios que van a estar llegando para lo que viene siendo pues esta nueva temporada de duelos clasificatoria, que la verdad pues se ve bastante genial, tiene muy buena pinta y se ve bastante interesante Ya les voy a estar mostrando a continuación lo que se ha estado filtrando, pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch Que se los voy a dejar ambos en la descripción, les agradecería muchísimo si me pueden venir a apoyar Y ahora sí vamos a seguir mi gente con lo que tendrá siendo pues, sí, básicamente esto que había estado filtrando, que Garena es retreendo para lo que tendrá siendo pues esta nueva temporada de la escuadra desclasificatoria Ahora gente, en la parte de por acá podemos ver que en la temporada de la escuadra desclasificatoria número 24, pues esta estaría finalizando la próxima semana que sería el 1 de junio Y a partir del 1 de junio tendríamos obviamente la nueva temporada número 25 Y en la actual temporada como pueden ver tenemos, bueno, algunos de los premios que pueden ver aquí en pantalla que serían más o menos chidos e interesantes, aquí los pueden ver que bueno, no son la gran cosa Están bastante normalillos, igual los típicos premios que Garena trae gratis en lo que tendrá siendo pues las temporadas no son la gran cosa realmente Sin embargo pues aquí se pueden estar, aquí ya pueden estar observando los que se han estado filtrando para lo que tendrá siendo pues la temporada número 25 Aquí pueden ver lo que tendrá siendo pues básicamente este avatar, vale gente, o este icono para lo que tendrá siendo pues la temporada número 25 de la escuadra desclasificatoria Por llegar a heroico, ahí lo pueden ver, un logo que la verdad pues es bastante genial, un icono que se ve bastante chido, bastante bueno En la parte de por acá pueden ver lo que, ah bueno, estos vendrían siendo los de acá por llegar a Gran Maestro, aquí lo pueden ver, sería el icono por llegar a Gran Maestro También completamente gratis, cosa que la verdad pues me parece que tiene muy buena pinta y se ve bastante genial y bastante chido No sé ustedes que opinen y que piensen al respecto Y por acá lo que tendrá siendo pues los fondos también de clasificación de heroico y lo que tendrá siendo pues el logo por llegar a Gran Maestro Ahí los pueden observar, esos serían los cuatro que la verdad pues tienen muy buena pinta y se ven bastante interesantes sinceramente, vale gente Continuamos ahora sí con lo que tendrá siendo pues esta tabla también número, de la temporada número 25 Con lo que tendrá siendo pues esta temática de fracturada, aquí la pueden ver, que la verdad pues también se ve bastante chida Y estaré llegando completamente gratis en esta temporada de la escuadra desclasificatoria Que les repito, llega a partir del 1 de junio En la parte de por acá podemos ver lo que tendrá siendo pues esta skin de la T25 Pero de lo que tendrá siendo pues esta arma que sería un streamable de la SVD Aquí la pueden ver, un arma que la verdad pues está bastante genial y muy chida Tiene atributos muy buenos de velocidad y movimiento, uno de rango y le quitan uno de cargador También tiene lo que tendrá siendo pues un diseño bastante bueno Y en la parte de por acá lo que tendrá siendo pues la camiseta también por llegar a heroico en dos cuadras es clasificatoria Aquí la pueden ver, una camiseta que también tiene muy buena pinta, se ve bastante genial, bastante genial Bastante chida y muy muy interesante, vale gente Y en la parte de por acá ya por último lo que tendrá siendo pues el sartén También por llegar a la temporada, eh perdón por llegar si no soy mal a Gran Maestro Creo que es que dan lo que tendrá siendo pues este tipo de premios Sí, Maestro Elite, por llegar a Maestro Elite Te dan lo que tendrá siendo pues esta sartén de por acá Que también tiene una pinta bastante interesante Y eso vendrá siendo todos los premios de la nueva temporada número 25 Digamos ustedes que opinan y que piensan al respecto de los premios La verdad están muy buenos, están bastante chidos Y obviamente todos van a ser completamente gratis Y se van a poner a estar reclamando a partir de lo que tendrá siendo pues entre el primero y el 2 de junio Vale gente, que les parecen a ustedes? A mi lo personal parece que están muy buenos Que estarán llegando a entrenar muy pronto Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente, ese fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse y activar la campanita Recuerden que tengo un canal secundario Que se los dejo en la descripción Así como mi canal de Twitch Donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos En lo que estén haciendo pues en la descripción Y pues nada, también pueden seguirme en Instagram En Facebook y en TikTok Que también se los dejo en la descripción Para que me vayan a seguir Y pues nada, espero les haya gustado este video Y si les gustó pues nos vemos en un próximo video Suscríbanse, denle like Y nos vemos Chau Chau Chau